Hoy quiero decirte que cuentas conmigo Tienes un amigo en el corazón Pasaron los años y nunca te di yo Cuanto yo te quiero Y sin convicción Crecimos bajo el mismo techo Con la cara sucia de tanto jugar No había más felicidad Que aquellos trompos ver bailar Te acuerdas, hermano, te acuerdas Supimos reír de verdad Mas vino un tiempo más difícil Y salimos todos la vida a buscar Y en ti hoy solo yo puedo ver La huella de una cruel mujer Valiente, hermano, valiente Pues mucho se gana al perder Levanta esa cara Tu llanto es sincero Pero es pasajero Tú ya lo verás Tú ya lo verás Eres de alma buena Hermano, hermano Y por eso Esos falsos besos Te hicieron llorar Crecimos bajo el mismo techo Con la cara sucia Con la cara sucia de tanto jugar No había más felicidad Que aquel cometa Que aquel cometa ver volar Te acuerdas, hermano, te acuerdas Te acuerdas, hermano, te acuerdas Supimos reír de verdad Mas vino un tiempo más difícil Y salimos todos la vida a buscar Y en ti hoy yo solo puedo ver La huella de una cruel mujer Valiente, hermano, valiente Pues mucho se gana al perder ¡Gracias!